Este día iniciamos en la búsqueda y captura de estos miembros de la estructura y así también buscar a los responsables de haber asesinado a un mandador que es originario de este municipio. La Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, va a estar desarrollando estas actividades y la única finalidad es garantizarle la vida y protegerle los bienes a la familia salvadoreña, a las familias que viven en este municipio de Comasagua. La Policía Nacional Civil La Policía Nacional Civil